Muy buenas noches, mi nombre es Liz Javier y para mí es un enorme gusto darle la bienvenida a este espacio informativo Corte V Noticias en nuestra emisión nocturna. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024, ya solamente 10 días nos separan virtualmente del mes de septiembre. Vamos a tener información del ámbito estatal, nacional e internacional, también dos entrevistas muy interesantes, así que acompáñenos a conocer cuáles son nuestros circulares en este día. Presentó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca un balance de las acciones realizadas en materia de gobernabilidad y seguridad. Se exhorta a la ciudadanía a mantener una cultura de prevención ante movimientos telúricos. Registra la entidad oaxaqueña 182 nuevos casos de dengue. Concluirá el domingo 25 de agosto el curso de verano Vera Niñez. Iniciamos con las noticias. En conferencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca se abordaron diversos temas. Aquí le presentamos toda la información. En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el secretario de Gobierno Jesús Romero López informó que respecto al conflicto de intolerancia religiosa en la agencia de San Isidro, el Arenal, en San Juan, la Lana, la subsecretaría de Gobierno asistió a la comunidad para convocar a un diálogo entre ciudadanía y autoridades. Convocamos a las autoridades de esta comunidad a que eviten cualquier acción que violente la ley. No se va a tolerar que se violente la ley y los derechos humanos de ciudadanos que han definido profesar otra religión. Pero también se tiene que entender que bajo el contexto de nuestros pueblos y comunidades indígenas, si hay deberes, si hay obligaciones para con la comunidad en el marco de las tareas civiles, como es el tequio, como es la participación en los comités de agua, de escolares, pues se debe generar. Por su parte, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Salamilla, informó que hasta julio de 2024 se registró un 11.5% de reducción de incidencia delictiva en comparación al año pasado, lo que representa que el trabajo de los diferentes niveles en materia de seguridad está dando resultados. En enero-julio de 2023, comparado con enero-julio de 2024, hay una reducción de la incidencia delictiva de 3.055 carpetas de investigación. En enero-julio de 2023 fueron 26.593 carpetas las que se aperturaron. Enero-julio tenemos 23.538 carpetas. Esto es, insisto, 11.5 carpetas menos de investigación. Es importante mencionar esto porque, en términos generales, existiría en 3.055 delitos menos, digamos, en la entidad. El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez, señaló que del 13 al 19 de agosto, realizaron los operativos de biestatal, control migratorio, fortalecimiento interinstitucional coordinado, interestatal, impacto intermunicipal y Oaxaca Segura, dando los siguientes resultados. Aseguramos 89 personas detenidas por fuero común, fuero federal y por fuertes administrativas, dos armas de fuego, 31 municiones y dos cargadores. Se aseguran 170 vehículos, de los cuales 14 con un golpe de robo. Y en materia de drogas, aseguramos 58 dosis de presuntas drogas entre cristal, cocaína y marihuana. Karina Barón Ortiz, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, informó que se realizó la entrega de siete vehículos tipo racer, ocho cuatrimotos y siete aquamotos en siete municipios de la costa, a fin de fortalecer la seguridad en recorridos y mejorar el tiempo de reacción ante llamados de auxilio de la población y turistas. Quiero compartirles que los municipios que fueron beneficiados con estas entregas fueron San Pedro Mixtepec, Distrito 22, San Pedro Pochutla, Villa de Tututepec de Melchorocampo, Santa María Huatulco, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca y Santiago Pinotepa Nacional. Corte B Noticias. En más información, del 27 al 29 de agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca realizará Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas en la Sierra de Flores Magón, antes Cañada. El 27 se ubicarán en el Mercado Municipal de Teotitlán de Flores Magón, el 28 en la Cancha Municipal de Santa María Chilchotla y el 29 en el Auditorio Municipal de San Juan Bautista, Cuicatlán. El horario de atención será de 9 a 15 horas y se ofrecerán gratuitamente charlas educativas para prevenir la violencia. Atención psicológica, orientación legal, actas de nacimiento, información sobre microcréditos y bolsa de empleo. La titular de esta instancia, Karina Barón Ortiz, indicó que a esta estrategia del Gobierno del Estado que busque erradicar la violencia de género en las ocho regiones de la entidad, se sumarán cerca de 30 dependencias. Implica que nos acompañen más de 30 instituciones, tanto de nuestro Gobierno del Estado como del Gobierno de México, para atender a las mujeres que se encuentran sufriendo violencia y que requieren una asesoría legal especializada, que requieren ser atendidas por la Fiscalía General del Estado, que requieren ser escuchadas por psicólogas o que necesitan una abogada o un abogado, también acude la Defensoría. Y también para aquellas mujeres que necesitan actas de nacimiento para acreditar su vínculo con sus menores hijos o actas de matrimonio o algún acta. Y esta noche saludamos en el estudio de Corte de Noticias a Guillermo Monteforte, él es miembro fundador de Ojo de Agua Comunicación. Muy buenas noches, bienvenido Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias Liz. Oye, como sabemos se aproxima el Festival de Radio y Cine Comunitario El Lugar que Habitamos, un nombre que nos deja mucho espacio para pensar sobre todas las temáticas que vivimos. Y es sobre muchas temáticas justamente. El festival tiene que ver con mostrar, dar a conocer lo que está pasando, lo que está pensando en las comunidades y los pueblos, y no solo en México, pero en todo el mundo. Lanzamos una convocatoria y recibimos 213 películas y como 74 programas sonoros de radio de 20 países. Y la idea es hacer un festival, pero un festival que no es como los festivales que normalmente vemos con la alforma roja y el mejor director, es más bien el tema comunitario. Sí. Y cosas hechas por la comunidad y para la comunidad, y desde la comunidad. Entonces, comunidad en un sentido muy amplio, ¿no? Obviamente mucho de esto son las comunidades de los pueblos indígenas. Y en todo ese tema de los medios de comunicación comunitaria, Oaxaca está en el mapa del mundo, ¿no? Entonces, es un lugar muy importante para hacerlo, ¿no? El festival se está haciendo, se va a celebrar del 14 al 22 de noviembre aquí en la ciudad de Oaxaca, este, de este año. Y este, ya hemos seleccionado las películas de las que recibimos. Fue un proceso muy complicado para, para seleccionar de, de esas 213 películas, le, le bajamos a 60, hubo un comité selector muy amplio, muy rico, gente muy, muy buena que, que estuvo participando. En radio igual tuvimos que, que hacer una selección. Y, y la selección es la que se va a mostrar, no solo en la ciudad de Oaxaca, pero también en muchas comunidades, en muchos pueblos. Y vamos a estar invitando gente de las, de, de, que han realizado las películas y los programas de radio a participar, a intercambiar experiencias, a presentar sus películas. Y las vamos a presentar, no solo en la ciudad, pero también en comunidades. De hecho, una cosa que quisiéramos hacer es invitar a quienes nos escuchan, de comunidades, que si se animan a, a ser anfitriones del festival, que nos digan, y podemos estar proyectando en sus comunidades, películas que vienen de todo el mundo. Y con suerte hasta algún realizador puede llegar ahí a platicar del proceso y todo. Y también las radios comunitarias que están ahí, que sabemos que en Oaxaca hay muchísimas. Sí, importantes. Y son muy importantes, exactamente. Este, que se, que, que, que se acerquen, porque podemos también compartir los programas y que se escuchen en las radios también, ¿no? Guillermo, ¿hubo categorías distintas o fue en general una temática que se abordó? No, sí, o sea, sí hicimos categorías, hubo, hubo muchas categorías, desde género y disidencias, este, tierra y territorio, este, trabajamos también el, el tema de oportunidades de vida que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Y una cosa muy interesante es que también hicimos una categoría que era infancias y juventudes, ¿no? Y llegaron bastantes películas y, y programas de radio y, 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 y formamos como comité selectores de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que los vieran y fueron ellas y ellos que seleccionaron a los que pensaban que mejor respondían a sus intereses, a sus necesidades, ¿no? Y muchas eran personas de comunidades también ellas, ¿no? Entonces es interesante todo ese proceso, ¿no? Importante un proceso creativo, diferente, desde cómo nace este festival, cómo se integran las propuestas y cómo se proyectan. Exactamente, sí, sí es una cosa que llevamos haciendo, no como festival, pero empezamos con una muestra en dos mil quince, bueno, desde mucho antes, dos mil seis hicimos un festival internacional en Oaxaca. Sí. De cine indígena. Y ahora retomamos dos mil quince y empezamos a hacer una muestra de cine y radio comunitaria y ahora estamos con un festival, con convocatorias, con presencia internacional y la cosa va creciendo poco a poco, ¿no? Guillermo, ¿cuál consideras que es el objetivo principal o cuál es el que ustedes buscarían cumplir con este tipo de actividades? Pues mira, como mucho de lo que hacemos en nuestra organización que se llama Ojo de Agua Comunicación, lo que queremos hacer es que los medios de comunicación sean herramientas útiles para los pueblos y para comunidades y grupos que están normalmente invisibles en estos medios, ¿no? Sabemos que los medios dominan una cierta narrativa, una cierta visión, un cierto objetivo, la mayoría de los medios, y lo que queremos es que vengan otras historias, otras visiones y que se conozca lo que está pasando de quienes normalmente no vemos en los medios, ¿no? Y que sean en voz propia que se diga, ¿no? Claro. Comentabas hace un momento acerca de quienes integraron estos comités y el proceso que llevaron. Importante también destacar que este tipo de festivales tienen una apertura a miradas diferentes a las que estamos acostumbrados, a la mirada comercial. Y esto también marca un precedente para el hecho de cómo se comunica desde las comunidades y a través de las propias personas que lo habitan. Exacto. O sea, al final, la comunicación que se suele ver siempre tiene una intención de vender, de poner una ideología, de vender un producto, de vender una idea. Y aquí viene al revés. Es más bien de expresar y no desde lo individual, pero desde lo colectivo, ¿no? Entonces conocemos otras realidades, expresan de otra manera y con otros fines, ¿no? Y la verdad es que es una cosa que también llamamos la comunicación transformadora, porque de pronto vemos esos materiales y podemos transformar una realidad, ¿no? Muy bien. También hace un momento comentabas que a quienes quisieran abrir las puertas, también esta convocatoria podría estar abierta tal vez ahora que van a iniciar clases, por ejemplo, algunas escuelas, algunos centros culturales, casas de cultura de los 570 municipios que tenemos en Oaxaca. Sí, sí, está abierto a todos esos espacios y mucho más, colectivos que están haciendo cine, que de hecho Oaxaca es un lugar que realmente tiene una efervescencia muy especial ahorita con el cine comunitario, entonces también hay colectivos en comunidades que hacen cine, que hacen video y que pueden también proyectar esas películas y todos nos enriquecemos mucho con la experiencia, pues, ¿no? Perfecto. Entonces, en noviembre se desarrolla toda esta actividad, pero ¿en dónde podemos encontrar más información? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? Sí, este, este, del, el festival que sucede en Oaxaca es del 14 al 22 de noviembre, pero la idea es que sigamos proyectando, sigamos difundiendo después de eso, y no solo en México, pero también en Centroamérica. Es un festival que está pensado también para ir como una visión, digamos, mesoamericana, ¿no? Claro. Y, este, las redes sociales, si uno busca en Facebook, el lugar que habitamos, arroba lugar que habitamos, o en Instagram, lugar habitamos, ahí, si nada más ponen en Google lugar que habitamos, sale, ¿no? Claro, por supuesto. Y por ahí se pueden comunicar, y este, y también estamos aquí en la ciudad de Oaxaca, nuestra oficina, en Ojo de Agua Comunicación, ahí también nos pueden encontrar en nuestra página web, como Ojo de Agua Comunicación, y ahí podemos estar en contacto. Bueno, Guillermo, algún mensaje con el que quisieras finalizar esta entrevista y compartir con el auditorio que te está viendo y te está escuchando en todo Oaxaca. Pues sí, este, lo que me gustaría es que la gente que nos escucha, que nos ve, que abra sus corazones, que abra sus mentes, a mirar la pantalla, a escuchar la radio de otra manera, y una manera que viene desde nuestros pueblos, ¿no? Y eso es lo que estamos aquí tratando de hacer, con el festival y con muchas otras cosas, y hay muchos otros colectivos que están haciéndolo, y entonces la invitación es que busquemos y creemos y hagamos, y no solo recibamos, pero también creemos medios de comunicación que nos sirvan. Claro, Guillermo, y un detalle más, que en este espacio también llegamos a través de Corte B a distintas partes de Estados Unidos, en donde hay muchas personas migrantes que también experimentan desde su visión Oaxaca. Entonces, el mensaje también llega hasta todas estas personas. Va a todo, lo bueno de este tipo de medios es que van, cubren todo el mundo, ¿no? Y también estamos trabajando con gente que son migrantes en Estados Unidos, y por supuesto, esta oferta de proyectar y de escuchar programas de radio y ver cine comunitario, también va para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, Japón, Donair Mixtecos también, más donde sea, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, agradecemos a Guillermo Monteforte, miembro fundador de Ojo de Agua Comunicación, por esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nosotros vamos a seguir con más información, y ponga atención porque el director de investigación y diagnóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Luis Javier Valeriano González, exhortó a la población a reforzar y mantener una cultura de prevención, esto ante movimientos telúricos. Recordó que los sismos no pueden prevenirse ni predecirse, por lo que es de vital importancia tener un botiquín de primeros auxilios, documentación personal prioritaria en una mochila de emergencia, así como baterías, radio y lámparas. El funcionario recordó que la entidad ocupa el primer lugar respecto a epicentros sísmicos a nivel nacional. Muchas gracias. Solamente pedirle a la ciudadanía a través de ustedes que se preparen, que se preparen en medidas de autoprotección, que revisen su vivienda, pues que tengan en sus casas botiquines, botiquines de primeros auxilios, que sepan utilizarlos, que hablen con los niños, el temblor, la mejor manera de evitar ser una víctima es estar preparados, estar preparados a ver qué hacer. Cuando sabemos qué hacer, cuando estamos preparados, los miedos se reducen. Sabemos que el sonido de alertamiento es bastante fuerte, insistente y a muchas personas les da miedo. Pronóstico del tiempo Conozcamos juntas y juntos el pronóstico del tiempo. Durante esta noche y madrugada del jueves, la onda tropical, la número 17, recorre el sureste de México. En interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, así como en Oaxaca. La nueva onda tropical, la número 18, ingresa sobre la península de Yucatán, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península, con lluvias puntuales intensas en Yucatán y Campeche. Vámonos ahora a conocer las temperaturas por regiones. Vámonos a la cuenca del Papalopan, Mixteca y la Sierra de Flores Magón, en donde este día la temperatura máxima llegó a los 33 grados centígrados. Esta se reportó allá en Tuxtepec, también presencia de lluvias y algunas tormentas eléctricas. La región también con nubosidad. La temperatura mínima que se espera para las próximas horas, para la madrugada, va a caer a los 11 grados centígrados. Esta se reportará allá en Telagiaco. El resto de la región oscilará entre los 12, 14 hasta los 23 grados centígrados. Vámonos ahora a la Sierra Norte, la Sierra Sur y aquí en los valles centrales, en donde este día la temperatura máxima llegó a los 29 grados centígrados. Villasola de Vegas se quedó con este punto más alto. Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, Miahuatlán, 28 grados centígrados. Hoy fue un día un poquito caluroso aquí en la entidad. La temperatura mínima que se espera en las próximas horas va a descender hasta los 10 grados centígrados. Esta allá en Ayutla, una noche fresca en Oaxaca, 13 grados centígrados. Se vale sacar la cobijita y tomarse el cafecito caliente. Vámonos ahora a la bella costa oaxaqueña, en donde algunas personas todavía están disfrutando estos últimos días de vacaciones. La temperatura máxima que se tiene es de 34 grados centígrados. Esta se reporta allá en Huatulco. La costera se mantiene con 31 grados en Puerto Escondido, 33 allá en Puerto Ángel. Presencia nuevamente de algunas nubecitas que pueden estar ahí nublando un poquito los días. Temperatura mínima que se va a tener. El mercurio desciende hasta los 16 grados centígrados. Esto en el pueblo mágico de Juquila. Así que si usted lo visita, váyase bien abrigado. Vámonos ahora al Istmo de Tehuantepec, en donde este día la temperatura máxima llegó a los 35 grados centígrados. Esta se reportó en Tehuantepec, Salina Cruz, así como en Chahuites y el resto de la región, 30, 34 grados centígrados. La mínima que se espera para las próximas horas va a caer a los 22 grados centígrados. Esta se reportará allá en Matías Romero. Hasta aquí con el clima de este día. Y en otros temas igual de importantes, los servicios de salud de Oaxaca nos dan a conocer el reporte de los casos nuevos de dengue y de las acciones que se llevan a cabo para evitar su propagación. Ponga atención. El pasado 15 de agosto, más de 200 habitantes de Santiago Pinotepa Nacional participaron en el inicio del programa Oaxaca Unida contra el Dengue en la región de la costa. Actividad que estuvo encabezada por la Secretaría de Salud de Oaxaca, Alma Lilia Velasco. Al respecto, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Adriana Jarquin González, señaló las acciones realizadas. Para lo cual, se activó un contingente de 25 personas voluntarias, 70 trabajadores del programa de vectores y personal de promoción a la salud, quienes llevan a cabo actividades que permitirán ganarle la batalla al zancudo Aedes aegypti en esta demarcación, mediante herramientas como termonebulizadoras portátiles y vehículos nebulizadores con máquinas pesadas. Asimismo, acercarán casa por casa información vital para la eliminación de criaderos e identificación de síntomas. Asimismo, detalló que de acuerdo con información de la Semana Epidemiológica número 33, se registraron 182 nuevos casos de dengue para un total de 2.690 confirmados acumulados. Y se confirman dos decesos más. Se trata de una persona de sexo femenino de 45 años de edad, así como una persona del sexo masculino de 18 años, dando un total de 6 defunciones confirmadas acumuladas. Adriana Jarquin González comenta su clasificación. De acuerdo con la clasificación del padecimiento, 1.336 corresponden a dengue no grave, 1.186 a dengue con cintos de alarma y 168 a dengue grave. Del total de casos por jurisdicción sanitaria, Valles Centrales acumula 2.241 casos, Costa 273, Itzmo 77, Mixteca 37, Sierra 36 y Tuxtepec 26 casos. Además, se notificaron 109 pacientes hospitalizados, de los cuales 8 presentan dengue grave. Por tal motivo, es necesario seguir las siguientes recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito y reducir la transmisión de dengue. Evita dejar agua estancada para que las hembras aedes aegypti no puedan depositar sus huevecillos. Tapa estanques, piletas y depósitos de agua. Coloca boca abajo recipientes que puedan acumular el vital líquido y retira los que no sean necesarios de tu patio y azotea. Poda periódicamente el pasto de tu jardín y a los alrededores de tu casa. Corte B Noticias. Y esta noche damos la más cordial bienvenida a Carlos David Jacinto Ortiz, el es director de promoción turística, quien nos hablará acerca de la Guelaguetza Serrana. Carlos, es un gusto tenerte aquí en Corte B Noticias, bienvenido. Un gusto Liz, el gusto es mío totalmente y pues para invitarles a todas y a todos a que este fin de semana tienen un pretexto perfecto para trasladarse a una zona muy bonita de nuestro estado, nada más y nada menos que la Sierra Sur. Este espacio que se distingue por las actividades ecoturísticas, de turismo de montaña que se desarrolla. Ustedes ubicarán San José del Pacífico. Sí. Bueno, muy cerquita de San José del Pacífico, sobre esta carretera federal 175, está San Mateo Río Hondo, de hecho es la cabecera municipal. Ahí en San Mateo Río Hondo se va a llevar a cabo por primera vez en la historia la Guelaguetza Regional de la Sierra Sur. La Guelaguetza Niwandú, que significa fiesta en las montañas. Va a ser un evento de calidad que vamos a tener ahí en la Sierra Sur este fin de semana, en el cual van a participar nueve delegaciones oficiales representativas de esta región, que tiene su característica bastante marcada, ¿no? De chilenas, de temas de zones, ceremonias también bastante representativas. Algunas de las más estelares que hay también allá en la Guelaguetza oficial del Cerro del Fortín, se van a estar presentando allá en San Mateo Río Hondo este fin de semana. Claro, algunos de los rituales también muy importantes que tienen que ver con ceremonias, precisamente que alrededor de los hongos y estas cuestiones mágicas que a veces en nuestro estado se dan muchísimo. Y que, por favor, permítame decirle a nuestro amable auditorio que yo recientemente visité San Mateo Río Hondo y es un lugar bellísimo, con cascadas impresionantes, con espacios naturales que de verdad va a disfrutar. Una oferta también ecoturística muy muy buena y con una infraestructura también que va avanzando de manera importante. Sí, de verdad que este sitio privilegiado que tenemos en la Sierra Sur, de por sí Oaxaca se caracteriza por ser una bomba biocultural a nivel mundial. Digo, me vino a la mente la palabra porque voy a meter un gol ahí, pero vamos a estar próximamente también en el Festival Internacional Cervantino, junto con Brasil. Dos sitios que son espectaculares por su riqueza biocultural estarán presentándose en esta máxima fiesta. Sin embargo, este fin de semana en San Mateo, pues vamos a tener a delegaciones bastante interesantes en el marco de este escenario que nos da la Sierra Sur, que es entre las montañas, entre la neblina, este, digamos, escenario que invita a tomarse un rico café pluma, a tomar un chocolatito, un té de manzana que es muy tradicional. Y bueno, viendo a delegaciones como Putla Villa de Guerrero, Santa María Zacatepec, San Pedro Amusgos, Sola de Vega, que va a llevar su mezcal tradicional, al igual que Miahuatlán, con su mezcal ancestral seguramente, y con sus zones y sus bailes estarán deleitando a los múltiples, esperamos cientos y miles de turistas que van a llegar para estas fechas. También va a estar San Pedro Pochutla acompañando, San Agustín Los Hichas, San Carlos, Yautepec, y otras más presentaciones que van a nutrir este programa de actividades, como lo es la banda de música de la Policía Estatal, que sin duda es de muy buen nivel, que tienen y que de veras es espectacular escucharlos en vivo, más de 45 músicos que tocan esas canciones muy tradicionales de Oaxaca y que te chinan la piel. Van a estar también los participantes de este concurso que se hizo de la composición oaxaqueña, van a tener su participación el día sábado a las 5 de la tarde, y el día sábado, que es el primer día de actividades, además de la banda de la Policía Estatal, de los concursantes finalistas de El Canto de Mi Tierra, va a estar un grupo de baile también, un grupo que va a poner el ambiente que se llama Fantasía Sierraña, con lo que se van a cerrar las actividades de este primer día de actividades que es el sábado 24. Decirles que a la par de estos eventos artísticos en el escenario principal, que será el Parque Central La Colmena, se va a estar llevando a cabo una expo turística, artesanal y gastronómica, con más de 40 expositores de 10 diferentes municipios de la zona de la Sierra Sur, de la ruta del Café Pluma, y ahí es donde vamos a encontrar una gran variedad de cositas bastante interesantes para comprar, traerse de recuerdo, o disfrutar ahí en el momento también. Claro, una oferta muy importante, basta, como bien lo comentas, para todos los gustos, para quienes tal vez prefieren más los alimentos, la música, el baile, expresiones artísticas, en fin. Por favor, coméntanos, porque esta ya es una estrategia que se está llevando a cabo en las diferentes regiones, y que ha tenido una muy buena respuesta, no solamente de las personas que integran las comunidades, de las personas que participan y dan su gelaguetza y la ofrecen, sino también de los turistas. Así es, la gelaguetza es un encuentro de hermandad entre los pueblos, y si bien no le quitamos ningún mérito en lo absoluto a nuestra máxima fiesta, que se celebra en el mes de julio, aquí en la ciudad capital, pues las regiones tienen un orgullo por sus tradiciones, por sus costumbres, por estas artes también que les caracterizan cada una de ellas, y por instrucciones de nuestro señor gobernador, el ingeniero Salmón Jara, a través de nuestra secretaria de turismo, Saimi Pineda, pues estableció este programa que se denomina Gelaguetza Regionales. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la Gelaguetza New Sabia, allá en la Mixteca, este año se repetirá en el mes de octubre, también se estuvo en la Gelaguetza del Mar, allá en Puerto Escondido, en el mes de noviembre, con un escenario esplendoroso en la playa Cicatela. Este año se va a repetir esa Gelaguetza también en la costa, pero este año 2024 se implementó por primera vez la Gelaguetza de la Sierra Sur, en el marco de este esplendoroso escenario que es San Mateo Riondo, y bueno, sin duda habrá un repertorio amplio de actividades que realizar para aquellos que se quieran ir desde el viernes para allá, por supuesto el quedarse en una cabaña, seguro no te voy a contar, es una experiencia única, disfrutar del clima, por supuesto ir preparados, porque ahí llueve un día y al otro día también, ¿verdad? Pero se disfruta mucho porque son lloviznitas que hacen que aparte se genere este ambiente de la neblina, de las nubes elevándose y pasando por abajo de uno, y bueno, eso sin duda pues es súper instagrameable ahorita que está de moda publicar todo. En redes sociales, claro. Pues es una experiencia única, ¿no? Escuchar, ver, deleitarse con la presentación de estas delegaciones oficiales, de estas agrupaciones, bandas de música, pero también de conocer toda la oferta que tiene esta región tan rica de nuestro estado que es la Sierra Sur, los mezcales, como les decía, el café, estas artesanías hechas a base de lana, también por supuesto todo lo que tiene que ver con los derivados de la miel, ¿no? Es muy rica la zona del mes que tiene mucho que dar y pues la tenemos a solamente tres horas de distancia de la ciudad de Oaxaca. Es correcto. También a tres horas de distancia desde Bahías de Huatulco, desde Pochutla, estamos extendiendo la invitación para que se acerquen y disfruten este fin de semana allá en San Mateo Río Hondo con una amplia variedad de actividades, además por supuesto de toda la oferta de actividades ecoturísticas que de por sí tienen todo el año, ¿no? Como las que tú disfrutaste hace poco. Exactamente. Pues ahí tiene usted la invitación por parte de Carlos David Jacinto Ortiz, él es director de promoción turística. Muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación a la Guelaguetza Serrana y todo el éxito, por supuesto. Muchas gracias y los esperamos allá este 24 y 25 de agosto en San Mateo Río Hondo, a tres horitas de la ciudad de Oaxaca. Se la van a pasar de maravilla. Los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y con esta invitación nosotros nos vamos a una pausa, pero acompáñenos porque tenemos más noticias para usted al regresar del corte. Al regresar, Martí Batres fue nombrado como el próximo director general del Issste. Y también anuncian la segunda edición de la Feria de Mascotas No Convencionales. San Mateo Río Hondo te espera con los brazos abiertos para compartir contigo una fiesta que honra nuestras raíces, tradiciones y costumbres. Te invitamos para que sigas nuestra transmisión en vivo de la Guelaguetza Regional, entre las montañas de la Sierra Sur. Hay conflictos que son históricos, tanto municipales, agrarios y de organizaciones sociales que no quieren entender la nueva forma de gobernar, que es con transparencia, de atención directa y sobre todo con el diálogo. Un claro ejemplo de que la política pública implementada por el señor gobernador está funcionando, pues es precisamente la solución de tantos, la disminución de tantos bloqueos. Invitamos a todos, a todas las oaxaqueñas, a que se sumen a este esfuerzo de construir, seguir consolidando la paz, porque un pueblo solo se desarrolla cuando hay paz. Oaxaca, comunicando la paz. Martes, cada 15 días, 18 horas. Por Corte B Yo soy de Oaxaca, tierra bendita, tierra del sol. Voy pintando el cielo con alebrijes, mezcal y son. Mi alma está bordada de hilos de seda multicolor, que se van tejiendo con bellas manos de mi región. Disfrutemos juntos del patrimonio cultural de las comunidades de Oaxaca. Las voces de Miroslava Ferra, viernes cada 15 días, 19 horas por Corte B. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Berenice Ramírez Jiménez y soy presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y el Consejo de la Judicatura del Estado. Te invito a que veas el programa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca En Perspectiva, un espacio donde todas las voces son escuchadas. Aquí, la justicia se mira con perspectiva de género. En Perspectiva, donde todas las voces son escuchadas. Jueves, cada 15 días, 12 horas por Corte B. Reportajes, entrevistas, cápsulas, dinámicas y todo lo relacionado con el mundo del deporte lo puedes seguir en El Entretiempo, todos los sábados en punto de las 11 horas por el 19.1. Por Corte B, los colores y sonidos de Oaxaca. Ya estamos de vuelta en Corte B Noticias. Agradecemos a todas las personas que siguen esta emisión en el 19.1 de su televisión. También hay quienes lo hacen a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook, en donde nos dejan su comentario. Muchísimas gracias a Nancy González, también a Samantha Stone y, por cierto, a Coco Hernández, que en días recientes celebró su cumpleaños. Un beso con mucho cariño a mi prometido Jorge Hernández García. Vamos a seguir con más información y ahora hagamos un recorrido por las regiones de Oaxaca con Nadiel Tamirano. Muchas gracias, buenas noches. Damos paso a la información regional. Médicos practicantes de la Universidad de la Sierra Azul realizan una estancia profesional en la UBR de Exclan de Juárez. A partir de este día y hasta el 30 de agosto estarán brindando consultas médicas generales a domicilio. Los médicos son Fernández Benavides Hernández, Alexis Teranzosa y Adair Adrián Cruz García. Dentro de pocas semanas, Tuxtepec y los municipios de la Cuenca del Papaloapan tendrán, por fin, su Hospital de Especialidades. Al cumplirse la palabra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al trabajo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, así lo dio a conocer el presidente municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinosa. El gobierno municipal de San Pedro Pochutla invita a las y los padres de familia a la Gran Expo Feria de Útiles Escolares 2024. Esta feria inició el pasado día 18 y concluirá el próximo 26 de agosto en el Parque Las Golondrinas, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Encontrará todo lo que necesite para el regreso a clases. Lápices, mochilas, cuadernos, loncheras, libretas, plumones, uniformes y mucho más. El Club Hola Mixteca, en coordinación con la estancia de Día de Guajuapan de León, invita al público en general a participar en la carrera en celebración de las personas adultas mayores, la cual se llevará a cabo el 25 de agosto. La salida inicia en el Parque Independencia y la meta en el Parque Lineal de las Riberas del Río Mixteco. La inscripción tiene un costo de 50 pesos. Para mayores informes puede comunicarse al teléfono 222-7080-905. Autoridades municipales de Juchitán de Zaragoza anunciaron oficialmente la realización de la clásica ciclista Héroes del 5 de septiembre para el próximo domingo 8 de septiembre en el marco de la conmemoración del 158 aniversario de la Gesta Heroica Juchiteca, un evento que contará con la participación de ciclistas de todo el país, incluyendo a campeones nacionales juveniles como Moisés Cruz Cabrera y Jorge Luis Fernández Ruiz del M-Cicling Team. Hasta aquí la información regional de este miércoles. Que pase una excelente noche. En la sacristía de la Catedral Metropolitana de Oaxaca se realizó la conferencia de prensa de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca sobre la profesión de fe de Monseñor Luis Alfonso Tutún como obispo auxiliar, quien resaltó que se siente bendecido de iniciar su servicio en Oaxaca, así como compartir y aprender de esta tierra. Por su parte, Monseñor Pedro Vázquez Villalobos, arzobispo de Antequera Oaxaca, destacó la alegría que siente de recibir a Monseñor Luis Alfonso. Señaló que representa un gran apoyo para continuar con las encomiendas de la Iglesia Católica. Para finalizar, dio la bienvenida al obispo auxiliar. Ya tienen obispo auxiliar y es Monseñor Luis Alfonso. Gracias por su sí. Gracias por decir ese sí con temblor, con preocupación, con angustia. Y ahora continuamos con la información de México y el mundo. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, presentó a Martí Batres Guadarrama como el próximo director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido por sus siglas como ISTE. Por otra parte, cuestionó que los jueces y magistrados vayan a cobrar su sueldo íntegro mientras realizan el paro de labores, para protestar por la reforma judicial. El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue agredido a balazos cuando se desplazaba por la avenida Tenochtitlán a la altura de la Colonia Vista Verde, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que fue trasladado de inmediato a una unidad médica, en donde está siendo atendido. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social realizaron con éxito un trasplante de corazón a una paciente de 63 años, con enfermedad de Epstein, una cardiopatía congénita que se presenta durante la infancia y provoca insuficiencia cardíaca avanzada debido al aumento de tamaño progresivo del órgano. El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump, celebró este miércoles una seguridad reforzada desde su intento de asesinato el pasado julio. El escenario elegido fue la ciudad de Esboro, concretamente el Museo de la Aviación del Estado Clave de Carolina del Norte, donde Trump estuvo protegido por láminas de cristales antibalas. En un contexto de tensión comercial, tras la decisión de la Unión Europea de aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, el Ministerio de Comercio de China anunció una investigación anti-subsidios contra ciertas importaciones de productos lácteos de la Unión Europea. El presidente ruso Vladimir Putin recibió en el Kremlin al primer ministro chino, Liang Qian, que firmó un acuerdo de cooperación en materia de inversión en el marco de su visita oficial. Nuestros países han desarrollado planes conjuntos a gran escala en las esferas económicas y humanitaria. Esperamos que para muchos años, dijo Putin al comienzo de la reunión, citado por agencias internacionales. Corte B Noticias Y ahora le invito a conocer de qué temas habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina de este miércoles 21 de agosto. Durante la conferencia matutina del Gobierno de México, el director del Tren Maya, el general Oscar David Lozano Águila, presentó el reporte de operaciones de este proyecto ferroviario. Señaló que la oferta turística y arqueológica de esta infraestructura es un privilegio para las y los mexicanos. Es el reporte de operaciones hasta el día de la fecha. Recordemos que iniciamos operaciones en la siguiente lámina, el 15 de diciembre del 2023, el año pasado. Tenemos esta infraestructura que está en activo, es decir, son las 24 estaciones que estamos recorriendo diariamente con el Tren Maya, desde Palenque hasta Playa del Carmen, que es la última estación del tramo 5 norte. Como ustedes saben, estas 24 estaciones están divididas por tramos, el tramo 1 que termina en Escárcega, el tramo 2 que termina en Calquiní, el tramo 3 hasta Isamal y el tramo 4 que termina en Cancún y el tramo 5 norte que termina en Playa del Carmen. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los trabajadores del Poder Judicial para que no se dejen manipular, pues dijo que la iniciativa de reforma judicial no pretende perjudicarles. Nada más decirle de nuevo a los trabajadores, ustedes no van a salir perjudicados en nada. El asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba. Pero ellos dicen que no van a regresar del paro hasta que no se detengan el Congreso, pero pues ya están. Pues yo, primero, yo respeto tu derecho a manifestarse. Son libres, independientemente de la normatividad. Finalmente anunció que el sorteo de la Lotería Nacional tendrá lugar el próximo 15 de septiembre. Se sortearán casas, relojes y joyas. Así invitó a las y los mexicanos a participar. Miren, que me acaba de llegar ahorita. Son, es para el 15 de septiembre. Ya es el último sorteo que me va a tocar. Ahora, los premios son casas, son 40 millones primero. Casas, relojes y joyas y reintégralos. Pero tiene una novedad este sorteo, de que todos los premios se van a entregar. Si no sale a la primera, no va a quedar nada. Corte de Noticias. Y de regreso a nuestro estado, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, anunció la segunda edición de su Feria de Mascotas No Convencionales, la cual se realizará del 30 de agosto al 1 de septiembre, en la explanada de rectoría de la UAPJO. Eleazar Altamirano Mijangos, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, señaló que esta feria tiene el objetivo de contribuir a la conservación de especies. Asimismo, detalló que habrán talleres de manejo de reptiles en cautiverio, curso de ajolotes para principiantes, curso de pequeñas especies como roedores y mamíferos, y la entrada a este evento tendrá una cuota de recuperación de 15 pesos para cubrir gastos de operación. Finalmente, Diego Martínez Molina, alumno de la Facultad, señaló que durante estos días participarán 52 expositores, de los cuales 20 serán del interior del estado y el resto de diferentes estados de nuestro país. Dentro de nuestros expositores tendremos lo que son aves, por esta ocasión ya tendremos aves, aves de ornato, estarán presentes aves de ornato, ya que como sabemos, ahorita está el tráfico legal de los citásicos. Por eso lo que nosotros traemos son aves de ornato para evitar lo que es la renta ilegal de aves. También traemos lo que son diferentes reptiles, varios expositores que nos visitan de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla y Peracruz, que vienen varios expositores de otros estados. Y con el fin de preservar las instalaciones del CIDIR Unidad Oaxaca, como un espacio verde donde se refugian infinidad de organismos, polinizadores, aves y pequeños mamíferos, se realizó la Jornada de Reforestación 2024. Baldomero Zárate Nicolás, director del CIDIR Unidad Oaxaca, señaló que durante este día se plantaron cerca de mil plantas nativas, como cuajes, mezquites, huizaches y framboyanes, con la idea de ser un pulmón verde, no solo para el municipio de Santa Cruz, Jogocotlán, en donde se ubica la institución, sino para los municipios conurbados. Como fieles a nuestras líneas de investigación del cuidado del medio ambiente, pues para nosotros representa algo muy importante, porque estamos reforestando y al final, pues estamos en el municipio de Santa Cruz, Jogocotlán, y eso implica que vamos a hacer un pulmón verde muy importante para el municipio y para la ciudad cercana de Oaxaca. A esta actividad se sumó comunidad estudiantil, así como autoridades municipales y estatales, como es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad. Al respecto, su titular, Karime Undaharp, señaló la importancia de esta iniciativa. Es importante que se puedan seguir desarrollando este tipo de actividades, que así como el gobernador, el ingeniero Salomón Jara, tiene toda la iniciativa y el compromiso de poder lograr reforestar todas las hectáreas posibles dentro del Estado, precisamente por la importancia del mismo, que es captación de dióxido de carbono, producción de oxígeno, el mantenimiento del suelo, también igual como hábitat para diferentes especies de fauna local. Y ponga atención, en la Comitiva Patronal de la Imagen inicia este 24 de agosto el diplomado en creación de contenido y redes sociales con una duración de cuatro meses. Nitza Yernández García, directora de la Comitiva Patronal de la Imagen, comentó que este diplomado está dirigido a personas que tienen interés o se desarrollan en este ámbito. De igual forma, señaló que no necesitan conocimientos previos ya que iniciarán con conceptos básicos que les permitan darle identidad visual a sus empresas, generar contenidos y gestionar de manera asertiva sus redes sociales a través del desarrollo de estrategias que capten la atención de los usuarios. Para finalizar, Nitza Yer invitó al público en general a conocer las actividades que la Comitiva realiza, al igual que estar atentos a los próximos diplomados en redes sociales. Bueno, les invitamos también a todos nuestros eventos. Nosotros tenemos proyecciones de cine, al igual que presentaciones de empresas, para poder hacer esta reunión networking que se conoce para poder afianzar con otras empresas y poder ayudarnos entre pequeñas y medianas empresas. Así que les esperamos todos los viernes y sábados en un horario de siete de la noche. Y en la ciudad de Las Canteras concluirá el próximo domingo 25 de agosto el curso de verano Vera Niñez, una iniciativa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Yasmín Rodríguez, madre de familia, comentó que este tipo de actividades genera espacios de esparcimiento y aprendizaje para los niños en el verano, previniendo malos hábitos. Yasmín asegura que con este proyecto las familias pudieron disfrutar de actividades recreativas como juegos de mesa y manualidades, pero también permiten el aprendizaje a través del arte como obras de teatro sobre el cuidado del medio ambiente. Yasmín invitó a los padres de familia a disfrutar de los últimos días de esta iniciativa que está activa de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para finalizar, señaló la importancia de estas actividades. Se aprovechan estas vacaciones que los niños, pues a veces uno, si no salen, no tenemos nada que hacer y pues aquí vienen y se distraen un ratito. Está padre que tomen en cuenta también a los niños porque es raro que hagan actividades para ellos. Entonces es bueno, así los niños conviven, salen de casa y pues aprovechan también su día. En más información, productoras y productores de la Estrategia de Acompañamiento Técnico del programa Producción para el Bienestar invitan a la segunda feria de la tuna y del mezcal en la Galera Municipal de San Martín, La Chilá, el 25 de agosto a las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Se trata de un intercambio de saberes donde habrá una conferencia, exposición y venta de tuna roja y productos derivados como la nieve y mermelada con acceso gratuito. Así lo dijo Nery Rodríguez Arteaga, técnica de apoyo a las y los productores. Destacó que la tuna roja es sembrada en más de 40 hectáreas de esta población por 185 personas por lo que invitó a asistir y adquirirlas en esta feria. Y para este 2024 todos los productores que integran escuelas de campo hacen la invitación comité organizador para que todos se den cita este 25 de agosto del 2024 de 10 de la mañana a 6 de la tarde acá en San Martín, La Chilá para que se hagan presentes todos. Habrá degustaciones de mezcal, venta de productos, habrá venta de productos derivados de la tuna, ate de tuna, mermelada de tuna, producto fresco de tuna, agua de tuna, nieve de tuna, todo lo derivado de la tuna para que sean ustedes, están ustedes cordialmente invitados. Llegó al jardín con Sati el Tamayo Móvil, proyecto impulsado por la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y el taller Rufino Tamayo. Elkin Vázquez Hernández, tallerista del Tamayo Móvil, comentó que este proyecto tiene como objetivo llevar talleres de artes plásticas a espacios públicos como parques y mercados de forma gratuita. Elkin comentó que las fechas y ubicaciones de los talleres móviles se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Por último, Elkin resaltó la importancia de estas actividades. Para que las personas se distraigan, tengan esta parte de liberación de fuera de lo habitual, de que trabajo, que la escuela, es un espacio donde se puedan liberar artísticamente, ya sea con pintura, con cerámica, con material que nos dan. Amable auditorio, hagamos comunidad. Solicitamos de su apoyo para localizar a la siguiente persona. Solicitamos de su colaboración para localizar a Renzo René Rodríguez Ramírez de 35 años de edad, quien fue visto por última vez el día 16 de agosto de 2024 en la Colonia Marinero, Santa María, Colotepec, Oaxaca. Renzo René Rodríguez Ramírez es de complexión delgada, mide aproximadamente un metro con 80 centímetros, de tez morena, cara cuadrada, frente amplia, cejas pobladas, ojos medianos de color café oscuro, nariz grande de base ancha, boca mediana, labios delgados, mentón cuadrado, cabello quebrado, color negro y corto. Al momento de su desaparición, vestir a pantalón de vestir color negro, bata de color naranja y zapatos color café. Si cuenta con algún dato que lleva a la localización esa persona, comuníquese a los teléfonos 800-0077-628, o al 951-164-64-34, o a través de Facebook, dnol-localizados, y en ex-arroba-fgeo-dnol. Corte de noticias. En otros temas, el escultor oaxaqueño originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miguel Ángel Martínez Reyes, se hizo acreedor al Premio Nacional Mejor Pieza del Certamen en la categoría Escultura del noveno concurso nacional Grandes Maestros y Maestras del Patrimonio Artesanal de México 2024. El artista, también conocido como Manos Prodigiosas, recalcó que la pieza presentada fue una escultura tallada en hueso de res. Detalló que fue el único oaxaqueño en asistir a este evento. Se dijo emocionado, satisfecho y agradecido por el reconocimiento a su trayectoria. La premiación se llevó en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. Entonces, para mí es un orgullo, una alegría, bien dicho, de pisar ese palacio de Bellas Artes, que es el máximo casa de arte allá en la ciudad. Y además allá se está exhibiendo las piezas ganadoras de todos los maestros de diferentes estados, en la sala del pintor Soriano. Entonces, para mí es un orgullo de ver que esa pieza ganadora se está exhibiendo allá. Muchas felicitaciones al maestro Miguel Ángel. Y antes de despedirnos, quisiera agradecer a Andante Showroom por facilitarme esta bella blusa que porto en esta noche. Sus redes sociales están apareciendo en pantalla para que usted las contacte si les interesa adquirir una de estas prendas artesanales. Hasta aquí la información más importante generada este día. Yo soy Liz Javier y para mí fue un gusto estar con usted en esta emisión nocturna de Corte de Noticias. Nos vemos mañana aquí en Corte. Corte B presentó